Y aprovecho ahora para deciros Que la ropa De tarifa ¡Están imponibles! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Flip flag! ¡Escuro, escuro! Se baño Vale chicos, un nuevo vídeo El vídeo de hoy es súper mega especial Por el simple hecho de que van a pasar dos cosas La primera, hoy hago el examen del carnet de conducir Que todo el mundo me lo está pidiendo Me está diciendo, eres tonto, sácate ya el carnet Vale, pues lo voy a hacer hoy, vale Tengo también que decir que me he puesto a estudiar O sea, se intentará Vale, la noticia tocha, por fin se va a sacar mi ropa ¿Vale? Por fin se va a sacar mi ropa Básicamente hay mucha gente que ya se ha enterado Y de hecho hay gente que ya ha comprado Pero bueno, he intentado que nadie lo supiese Pero sí, la página ya está abierta Hasta la descripción, hay muchísimos modelos Importante, envíos a todo el mundo O sea, estaba claro que si sacaba ropa Va a ser para todos los suscriptores La ropa ahora mismo es unisex Para la gente que me está preguntando también Y hay un montón de modelos, si queréis os enseño algunos por aquí Tenemos la sudadera de esta china que está ultra mega tocha Tarifa en plan aquí, rosita que tiene aquí en la manga Esto, esto de aquí La etiquetica ¿Dónde está la etiquetica? Tarifa, tarifa, tarifa Tarifa, tarifa Para sacar la ropa, ¿vale? Pero como ya está abierto Pues es como estúpido hacer más tiempo Cuando hay gente que ya está comprando Y pues eso Así que eso Está ya abierta Espero que os encante Vale, pero tranquilos Que vendrá un vídeo guay Y ya esta ropa Saldrá como se merece, ¿vale? Puso las tijeras en el cuello Como es Navidad Pues voy a decorar Como se merece El coche de virus Como es Navidad He dicho Hostia, que buena idea de refres... Chocada, hermano Y he dicho Vamos a llenarle el coche a virus De luces de Navidad Y ya está Vamos a comprar un montón de luces La vamos a poner alrededor Y el coche a virus Va a ser un coche de Navidad Loco, no llevo ni traurio Bueno, buenos días, ¿no? Sí, pues tú Vale, hemos llegado para ahí Literal, mirad todo esto Sí, para ahí Hostia Ostras, no, no, convence, convence 100% ¡Ah! Es muy bonito Voy a clavar Un montón de bolas En el techo de colores Pero un montón Es muy buena idea 17, 17 17 Esto me da Hombre Si quieres llenar la casa O tu cuarto Si, ¿no? Vale 17 por 5 son www.vitarifabran.com Tarifa Lo estás viendo Esto es lo que tienen los vecinos Tú, mira, ¿ves? Vale Nos vamos Estamos preparados Para la Navidad Jajaja Uuuuuh Perdón, alargadores ¿Dónde hay? ¿Os ladrones? Y alargadores En otro pasillo Aquí detrás Ay, gracias Hostia Eso es su culpa Espera, espera, espera Escucha Un gato chico Míralo ¿Te puedo decir una cosa? Se anocheció Se anocheció Se puso linda Vale Mira, gatito Mira lo que tengo de comida Mira, mira, mira Que no hay nada tonto Ay, ve Antes De decorar mi cuarto Con todas estas bolas En el techo Vamos a hacer lo que quieres hacer Y lo que quiero hacer Virus Tenemos El rulo Es que, tío, es droga Virus Tengo otro más Tengo otro Ay ¿Has pensado que tienes un problema? Lo tengo, yo lo dije en el video anterior Se desenfoco Se mamó Se mamut Se marmol Sebastián Se pillín Se enchufó Se conectó Vale Estoy nervioso Oye, esa camiseta se puede comprar ya Sí Qué buena Tío, mira eso Se mamut Se mamut Vale Hostia, mira cómo se ve todo Au, me ha hecho hecho ¿Se ve la cámara? Tío, es una rayada porque están fijos Virus Somos la mejor casa de España Virus Mira cómo se ve La Navidad Vale, chicos Que empiece La transformación Sí Vale, chicos Ahora sí que sí Creo que tengo En plan Una extraña adicción A las luces A las discotecas Y que no tiene solución Vale, chicos Tenemos ya todas las bolas de aquí Con la cintita Para que se pueda colgar Vale, básicamente Zorr De acuerdo Tenemos Cinco tiras De diecisiete metros De luces Así que vamos a salir Vamos a ponerlas alrededor De coche Vamos a enchufarlas Vamos a ponerle luz Vamos a ponerle bolas Y vamos a comerle la cabeza Por la derechita Virus Para que conduzca el coche Un poquito por la calle Hostia y se han enredado todas Yo se estoy arriba Entonces a lo mejor Me he medio cata Pero no sé No creo que le moleste Hay que poner cinco como estas Hostia Pues creo que me he quedado corto Que coche este tío El panza de carajo Vale, cuando os pase esto Hay que hacer flik flak Vale, vale Se está desenredando ¡HOLO! Mi madre está orgullosa Viendo cómo lo desenredo De rápido esto Vale, voy a cerrarme Por aquí delante ¿Sabes? ¡HOLO! Vale, de momento no nos ha visto Vale Es que lo que pasa Es que como está tan oscuro No se ve Pero cuando estén encendidos Tienen que ser un montón ¡Ay, qué bueno! ¡Mira cómo gira! Y cómo se entra Vale, igual Eso no es importante ¡Oh, qué buena! Aquí voy a poder hacer La... ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena! ¡Uy, uy! ¡Qué buena! Mira, mira Esto va a quedar súper guay Voy a tener que dejar Esta pelota en el capó ¡Ay! ¡Por favor, te salga! ¡Chumarla! Tío, a mí me ha seguido el viejo No, 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 no No me deja poner el lazo, tío. ¿En serio? ¡Pero mira esto, virus! La neurona A, neurona B ha hecho chispa, ¿no? No sé lo que hace chispa, pero mira lo que te voy a regalar. ¡Cojala! La pillo, la pillo, la pillo. ¡¡Tiras a la otra ventana! ¡Ahhh! ¡La tienes! ¿Has pensado cómo voy a entrar al coche? No... ¡Cuidado, cuidado, no me hace espacio! ¡Tío, virus! FELIZ NAVIDAD FELIZ NAVIDAD Escucha, mete un acelerón y se arranco Pasa, pasa, pasa Pasa por ahí, ese ¡FELIZ NAVIDAD! Que la navidad vaya contigo Chicos, y aprovecho ahora para deciros Que la ropa de tarifa ¡Están imponibles! ¡FELIZ NAVIDAD a todo el mundo! ¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ NAVIDAD! Bueno, eso lo pongo en el video, ¿no? Sí, ¿no?